Subimos para ponerte el zapatón. No importa, los busos no tienen que agarrar. Arriba. Vamos arriba, te ponemos el zapatón y otra vuelta. ¿Te gusta el zapatón desde acá? Debajo, no, te tenemos que poner el zapatón. ¿Puedes ayudarlo del otro lado? Charlie, ¿no? Eso. Uno de acá y dos. No, de ahí, no. Ahí, eso. 17 pasos. 12. 12 pasos. ¡Vamos, Cachineros! 12 pasos, Cachineros. Uno, dos, tres, cuatro. Un buso nunca tiene frío.